Disfrutar de baos artesanales y sabrosos en Valencia es posible gracias a la startup Baoban. Baoban es una cadena de restauración especializada en baos artesanales. Los baos es un pan taiwanés que se hace al vapor y entonces queda muy jugoso y muy esponjoso. Nuestra diferenciación es que todas las recetas y sobre todo el pan es casero. Es decir, todas las mañanas hacemos los panes que vamos a vender a lo largo del día de forma artesanal en nuestro operador. La cadena de restauración ha abierto su cuarto establecimiento en el barrio de Ruzafa, esta vez con un concepto único. Empezamos en enero de 2021 con un local de Delivery Takeaway que está situado en el barrio de Benimaclet y justo fue a abrir nosotros y a los tres días cerró toda la hostelería por la tercera ola de la pandemia. Entonces todos los pedidos eran de Delivery Takeaway y tuvimos una demanda que no podíamos apenas abastecer. Más tarde pudimos abrir un food truck en un mercado gastronómico de referencia como es Mercabañal y posteriormente en verano abrimos nuestro primer restaurante en el Pereyó, que abrimos solo en el periodo estival. Con todos esos éxitos hemos podido abrir nuestro cuarto restaurante en el barrio de Ruzafa, que es un restaurante de diseño que nos ha diseñado un estudio de aquí de Sollana que se llama Club Studio y que tiene por concepto principal la playa detrás del bosque. En este restaurante servimos todos nuestros productos artesanales, pero bajo una atmósfera y un ambiente que ha generado Club, que son especialistas en diseño de interiores en base a la experiencia. Su entrada en Lanzadera, la incubadora de empresas de Juan Roch, les aporta visión y aprendizaje. A lo largo de todo el trayecto Lanzadera nos ha ayudado tanto con networking, presencia en medios, mentorías, formación de nuestros trabajadores. Tenemos 17 trabajadores, tres de ellos que estamos aquí en Lanzadera, y todos los días alguno de los tres tenemos por objetivo ir a alguna de las formaciones, como para no perdernos nada. La perspectiva es, hemos conseguido abrir nuestro cuarto local que era el objetivo de este año, ahora es consolidar la marca y darle un poco de estructura para poder seguir creciendo, con idea de a lo largo del año 2023 convertirnos en la marca de referencia en Baos a nivel Comunidad Valenciana y poder dar el salto fuera de la Comunidad Valenciana para 2024. La calidad del producto artesanal junto a la sencillez y la modernidad son las claves de Baoban para ofrecer una experiencia gastronómica única. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!